Adelante COIN ya tiene nueva sede en el número 13 de la calle La Feria. El sábado celebró la inauguración del local entre amigos y simpatizantes. En el acto, la formación política trasladó a los asistentes las propuestas que tiene para la ciudadanía en un nuevo espacio abierto a todas las personas que se quieran acercar. Es un espacio social que promovemos desde Unidas Podemos, pero es un espacio social que lo pretendemos abierto, inclusivo, participativo y que tenga cabida la mayor parte de la ciudadanía y de los colectivos sociales de la localidad. No es una sede de un partido político al uso, no pretendemos que sea eso, sino que sea, como digo, un espacio multicultural, social, ecologista, feminista y que permita el encuentro de las distintas políticas también, porque los colectivos y asociaciones, aunque piensen que no, continuamente también están haciendo política en el sentido del bien común y de la vida pública. El mismo día fue una jornada de puertas abiertas a la participación para elegir el nombre de este local. Su amplitud permite ofrecer diferentes áreas para libros libres, jóvenes y niños y niñas, entre otros. Hemos querido pensar en todos los sectores de la sociedad para que tengan cabida también en este espacio social que estamos promoviendo. También esta planta baja está preparada para personas con dificultades de movilidad. La planta superior también es multiuso y cuenta con espacio administrativo y de reuniones dotado con equipos informáticos. También le queremos dar a este espacio, a todo el espacio del local, un uso artístico, con lo cual invitamos desde ya a todos los artistas y a todas las artistas coineñas a que se acerquen por aquí porque estamos dispuestos a exponer sus obras para que estén visibles para la ciudadanía aquí en este espacio. ¡Gracias!